¡Un saludo para los pregoneros! 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 autorizadas de comunicaciones pasadas que eran un monstruo. Los antros, todos los que me menciona la vecina, todos ya estaban. ¿O yo los autorizó? No. Dígame la verdad. No lo sé. Yo, don Ángel, todas las torres, yo las autorizé. Yo no las autorizé. ¿Qué sí hago yo? Venir y siempre dar la cara. Sí. Siempre dar la cara, siempre le doy la cara. Bueno, mañana yo los puedo revisar. ¿A qué hora nos puede revisar? Ya estamos ahí al lado de la mano. ¿Por qué no me toques? No me toques. 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 Por favor. No. 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 Es que no debe de pelear. No debe de pelear y no le engrulturará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.